Se baja la cortina de la cuarta fecha del intermedio con un muy buen duelo. River Plate en el Saroldi quiere seguir su mando. Y el bolso no piensa dejar puntos por el camino. Este jueves, River Nacional, en una producción de Tenfield. Vivilo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.